Ya basta de palabras bonitas, ya basta de adornar los 50 años cuando no hay conciencia. La primera dictadura y que da origen al gobierno militar es la de Salvador Allende. Tanto el gobierno de la Unidad Popular como el golpe militar dividieron profundamente a los chequeros. Es un tema complejo que claramente todavía genera divisiones en Chile. Y yo esperaría que al menos nos pongamos o seamos capaces de ponernos de acuerdo. En Chile, la memoria política está en disputa por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado a Salvador Allende. 36% de los chilenos cree que los militares tenían razón para dar el golpe en 1973 y que fue para liberar al país del marxismo, contra 41% que considera que destruyó la democracia. Esto demuestra la ausencia de una política relativa al tema de los derechos humanos, más particularmente al tema de la memoria, y en contra del negacionismo. En medio de esta división en la opinión pública, el presidente chileno de izquierda, Gabriel Boric, tiene la misión de encabezar la serie de actos para conmemorar los 50 años del golpe de Estado en un ambiente adverso donde Patricio Fernández, el encargado de llevar a cabo las conmemoraciones, renunció en medio a una polémica en la que se le acusó de relativizar la importancia del golpe. Además, Boric enfrenta 63% de desaprobación en su gestión, y la nueva constitución que se supone iba a enterrar la de Pinochet fue rechazada en septiembre del año pasado. Por si fuera poco, la Asamblea Constituyente, la encargada de redactar una nueva propuesta de constitución, está encabezada por la derecha chilena. José Antonio Katz, líder de la extrema derecha de Chile, ha aprovechado este ambiente político y que 32% de la población conoce poco o nada del golpe de Estado, cifra que se eleva a 41% entre jóvenes entre 18 y 35 años, para impulsar una narrativa que relativiza la dictadura y el golpe de Estado para ganar simpatías. Quizá por esta división en la sociedad chilena, el presidente Gabriel Boric ha tratado de impulsar una conmemoración por los 50 años del golpe que busque generar consensos mínimos. Por ejemplo, buscando que al menos todos los chilenos condenen los abusos de la dictadura, aunque tengan opiniones distintas respecto al golpe de Estado. Sin embargo, esta postura resultaba inaceptable para miembros de la izquierda como el Partido Comunista Chileno, que considera insensible cualquier matiz sobre el golpe contra Salvador Allende. Considerando que tienes un 36% de la población que justifica el golpe de Estado al dictado, por lo menos por los que contestaron, las cuentas 36, estamos hablando de casi el 40% de la población, el país sigue estando dividido como hace 50 años, o hace 30 años, o no, pero hace 50 años, 30 años. Entonces, el tema justamente es eso, lo que he señalado hace un rato, la ausencia de política, de haber creado, digamos, mecanismos que hubiesen contribuido a procesar todos estos aspectos. Entonces, con eso mismo yo me pregunto, ¿qué mínimos comunes puede haber cuando tienes un país que está dividido con relación a ese hecho? Entre estos intentos de conciliar el país polarizado, los 50 años del golpe de Estado son mucho más que una serie de actos conmemorativos. Se trata de una lucha por la memoria política que está en el centro de la batalla entre la izquierda y la derecha chilena. Para SPR Informa, Mauricio Prado Jaimes. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.